Música Bueno, estamos con Marinés García, la legisladora Marinés García aquí en General Roca y un Día del Niño, un Río Negro para los chicos inolvidable, ¿no? Sí, realmente hermosa la fiesta, hacía mucho tiempo que en Roca disfrutábamos una fiesta del Día del Niño con esta magnitud, realmente hermoso, hemos tenido obras de teatro con el grupo Lustro, ahora están los chicos bailando, haciendo bailí, afuera como verán, hay peloteros, hubo artistas plásticos, hay metegoles, después viene por supuesto todo lo que es chocolate, pero bueno, una actividad hermosa que estamos cumpliendo el objetivo que queríamos, que era que los niños tuvieran un día feliz, la pudieran pasar bien, el tiempo nos está acompañando, la verdad que hermosa actividad. Y como tampoco se ve tan seguido en General Roca, los chicos de los barrios se han integrado, han venido aquí a la escuela número 32, ¿verdad? Esta es la escuela número 32, que es una escuela que está en un lugar muy céntrico y efectivamente hemos traído chicos, nosotros centramos la invitación fundamentalmente en las escuelas, así que la verdad que nos respondieron muy bien todas las escuelas, es cierto que pusimos colectivos para que los chicos pudieran en algunos casos venir bastante, no tan lejos, así que la verdad que fue una actividad que se respondió muy bien, le queremos agradecer en nombre de los niños de Roca, fundamentalmente al Secretario General de la Gobernación, bueno, a todas las autoridades que colaboraron tan ampliamente, pero bueno, desde la Secretaría es donde hicimos posible esta actividad, así que Ringo, gracias. Muchas gracias Marilés. Gracias. 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 Gracias.